Estamos acá con Seba, el Secretario de Deportes y Turismo. Le estamos por preguntar, ¿cómo les fue a los clubes con la entrega de los subsidios que recibieron hoy? Bien, la verdad que bueno, primero agradecer a Cristina Arias y a toda la comisión directiva por recibirnos en el Club Sarmiento, una institución con historia en Carlos Paz. Y bueno, felicitar también por este nuevo emprendimiento que están encarando como institución. Y bueno, y al resto de las instituciones que hicimos esta segunda etapa de entrega, ayer entregamos a cinco clubes, hoy les tocaba cuatro más. Y nos quedan tres más por ponerse al día con unos papeles que les quedan, pero también van a acceder a esa ayuda económica. Son montos de 45.000 pesos, dos nada más que han recibido entre 15 y 20. Les depende del movimiento o la institución con sus gastos que tengan. Eso se valoró y se puso una tabla equitativa. Bueno, la verdad que lo hablábamos con los presidentes, hoy cada institución tiene gastos que son enormes. Ya venían previo a la pandemia con una situación complicada y creo que esto hizo poner la situación un poco peor y creo que este monto va a ayudar, como lo decían ellos, para tapar algunos pocitos que van dejando el camino, recursos, lo que es profesores, algunas cuestiones que hacen la infraestructura. Bueno, son gastos varios que hoy un club lo tiene y la verdad que les cuesta cada vez más subsistir con lo que es la cuesta societaria. También otra pregunta es, ¿cómo sería el tema de que si podría haber una posibilidad del rally disputarse en el predio de Costa Azul? Sí, el rally, bueno, se está viendo en lo que es el calendario 2021. Todavía no se ha cerrado, si bien hay tratativas. En estos días hubo un gran movimiento porque, bueno, se está analizando ya el calendario 2021. Argentina siempre fue candidata y el único movimiento sería pasarlo al mes de septiembre, a la fecha, salir de lo que era marzo-abril, llevarlo a septiembre. Pero bueno, hay distintas cuestiones que todavía hay que analizar, hay que ponerla en valor y otras también que la están analizando, que hay países que están confirmados ya prácticamente en este calendario 2021 y con este segundo rebrote del COVID se están poniendo en duda. Por eso que también, como te digo, se está la FIA y el ente promotor que trae el rally argentina que están trabajando sobre ese tema para ver si en diciembre ya presentan el calendario 2021. Pero bueno, nosotros como Carlos Paz, como Córdoba, siempre tratamos de que el rally no perderlo y tenerlo, obviamente. Vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga. ¿Y si hay nuevos temas sobre la burbuja? La Liga Nacional de Basque está confirmada, hasta el momento es del 1 de noviembre al 10 de diciembre. Se podía mover la fecha hasta el 5 como tope máximo de noviembre, más de eso no. Pero está confirmado, Carlos Paz como la sede de la Burbuja Sur y Córdoba Ciudad como la sede de la Burbuja Norte. Ya estamos trabajando en la arena Carlos Paz para complementar todo lo que hace a nivel de infraestructura y dejarla en condiciones para cumplimentar el reglamento de la CAMP y la Confederación de Basque y la ADC que son bastante estrictos en cuanto a cumplimentar esa burbuja. Así que estamos trabajando en eso, pero ya tenemos confirmado para el comienzo de lo que va a ser la Liga Nacional de Basque y obviamente que haga su puntapié en Carlos Paz es positivo de todo punto de vista porque no solamente la transmisión que va a hacer TIC y vamos a estar ya en la cabeza de todos los argentinos poniendo a Carlos Paz en valor, sino que también para el basque local que vuelva a la Liga Nacional de Basque o el antecedente que tiene Carlos Paz en el basque es importante para nosotros. ¿Cómo estarían distribuidos los equipos, los planteles en los hoteles? Mirá, eso lo está manejando la Confederación. Por lo pronto, lo no había dicho, creo que los 240 jugadores entrarían en un solo hotel pero también está lo que es el cuerpo de árbitro y también la prensa que vendría que eso lo están viendo. Quizás yo creo que van a tener que usar no solamente un solo hotel, sino que dos hoteles más. Bueno, muchísimas gracias. No, no.